Porque aprendí filosofía en la escuela del dolor Y porque fui el mejor alumno del fracaso en el amor Porque escribí siempre de día lo que en la noche me pasó Casi me olvido de mi vieja sin tener perdón de Dios Vieja, contame un cuento como en el tiempo del barrilete que ya no tengo Vieja, contame un cuento Estoy muy triste y al escucharte estoy contento Porque al volver de madrugadas solitario y sin amor Se quedaba desvelada hasta que llegaba yo Porque sus manos arrugadas entibiaron con calor Todo el frío que dejaron blancas manos sin amor Vieja, contame un cuento como en el tiempo del barrilete que ya no tengo Vieja, contame un cuento Estoy muy triste y al escucharte estoy contento Vieja, contame un cuento como en el tiempo del barrilete que ya no tengo Vieja, contame un cuento como en el tiempo del barrilete que ya no tengo Vieja, contame un cuento como en el tiempo del barrilete que ya no tengo Un beso grande para mi madre Ay, con el corazón Un beso grande para mi madre Ay, qué felicidad Quiero verte siempre, tu sonrisa blanca, quiero darte siempre mi canción de amor Quiero verte siempre, tu sonrisa blanca, quiero darte siempre mi canción de amor Son las flores que aromas, mi jardín de sueño, que lindo es el mundo que mamá me dio Son las flores que aromas, mi jardín de sueño, que lindo es el mundo que mamá me dio Lleva mi canto, solo un regalo, ay caricia maternal Un beso grande para mi madre, ay que felicidad Quiero verte siempre, tu sonrisa blanca, quiero darte siempre mi canción de amor Quiero verte siempre, tu sonrisa blanca, quiero darte siempre mi canción de amor Son las flores que aromas, mi jardín de sueño, que lindo es el mundo que mamá me dio Son las flores que aromas, mi jardín de sueño, que lindo es el mundo que mamá me dio Madrecita mía, corazón de Dios Mi melancolía, mi melancolía, se ha tornado blanca, solo por tu amor Hay en tu mirada, luces de oración Cuando tú te fijas en tu niño triste, corazón de Dios Déjame que llores, y no llores tú Que al llorar recuerdo tu canción de cuna, corazón de Dios Madrecita mía, yo te cantaré Repitiendo siempre, solo tres palabras, corazón de Dios Déjame que llores, y no llores tú Déjame que llores, y no llores tú Canción de cuna, corazón de Dios Canción de cuna, corazón de Dios Madrecita mía, yo te cantaré Repitiendo siempre, tres palabras santas Corazón de Dios Corazón de Dios Corazón de Dios Corazón de Dios